Esta niña por favor que se la prometimos desde ayer La más grande, la monetota más grande La muñecota Ella si se portó bien todo el año Y ayer estuvimos con ella y dijo que había sido Bien portada, así que le dijimos Santa te va a traer una monetota Así que Sí, pero para usted no hay No, si fuera por Dios no te ganan nada La más grande La monetota más grande Vaya, allá anda andando Ah, sí, allá anda andando Ah, bueno Ahí se le va a hacer la entrega, mire Ahí viene Santa, eso Público, un fuerte aplauso para Santa Por favor Vaya, entonces Entonces Los niños que se portaron mal Como dijo Santa Lamentablemente No hay premio Santa Santa, ¿estás seguro que no le va a dar premio a los que se portaron mal? No sea así, Santa No hayamos una excepción Santa Esta Navidad Demosle regalo a todos los niños que estén aquí presentes Les vamos a dar la oportunidad Pero que se porten bien en sus casas El otro año También se porten bien acá También Así que participemos todos para que sea bonito lo que estamos haciendo ahorita Ok, entonces también los niños que participen cuando aquí Chistín Chistín te llamó, perdón Chistín Navideño Ajá, correcto Cuando Chistín Navideño Chistín Christmas Ah, Chistín Merry Christmas Ajá, correcto Ok, cuando Chistín Christmas Le estoy llamando a ustedes para que participen Levanten la mano a los niños que van a participar Todos ¡Eso! ¡Eso! Cuando Chistín Navideño Llame también a los adultos a participar Levanten la mano a los adultos que van a participar ¡Eso! Vaya, tenemos participación de todos Ok, entonces para dar inicio Vamos a explicar algunas cositas Para que todo se desarrolle con normalidad, tranquilidad Y con un orden Vamos a explicar cómo va a ser la dinámica Durante todo el evento Sin antes Ah, quiero presentarles a una muchachona Que gracias a ella, en parte Inició esta ayuda para este día Ella se llama Daisy ¿La vamos a presentar? ¡Dala, pase a esa muñetota! ¡Dala, muñetota! ¡Dala, dale! Ella se llama Daisy Y... Al otro lado Y... Ella tuvo la idea ¿Se acuerdan? Levanten las manos ¿Quiénes son de los laureles? ¿Quiénes son de los laureles? ¡Casi todos! ¡Se lo echó! Bueno, se vino todo el caserío Vaya, entonces ¿Se recuerdan ustedes? Levanten las manos ¿Quién se acuerda cuando nosotros Hace como unos cuatro meses Anduvimos en los carritos En los cuadrimotos En las motos Y anduvimos regalando dinero? Levanten las manos ¿Quién se acuerda? Vale Entonces Cuando esta muchachona Vio esos videos Y vio las necesidades De la comunidad De los laureles Ella con un grupo de amigos Decidió Juntar un dinero Para venir a hacer una entrega Acá donde ustedes A los laureles Así es de que Ella tuvo la idea De empezar con esta ayuda Pero luego Los demás suscriptores Que también miran el canal Se unieron Y no fueron nada más Porque ella tenía la idea De beneficiar a 50 familias Así que Muchas personas más Se unieron Y En total Tenemos para 200 familias Así que Tuvimos La idea De invitar a los A los demás caseríos También necesitados Así que Levante la mano Los que son de las flores Por favor Las flores Hola Casi todos También Levante la mano Los que son del salto Y las mesas Ok Los que son De la comunidad Del indio Y Por supuesto Montehermoso Como yo Y bueno Que todos Levantan las manos Siempre Vaya A ver Y hablamos De los laureles Otra vez La bola Vaya Entonces tenemos Alrededor de 5 o 6 Comunidades De caseríos Acá presente Entonces Gracias a ella Por su idea Es que Estamos llevando A cabo Este evento ¿Han venido Algunas otras instituciones Del gobierno Iglesia Lo que sea Antes de hacer una ayuda Como esta Antes No O sea Que somos los primeros Ok Eso es bonito Eso es lo primero Entonces Ella tuvo la idea De beneficiar a 50 familias De acá De los laureles Y como les decía Y les repito En total Ahora ya no son 50 Sino que son 200 familias Que van a ser beneficiadas Además Además de eso También los niños Ya vieron Todo el montón De juguetes Que tenemos aquí Para niños Y el montón De muñecas Allá para niñas Así que Todo el niño Que esté presente Este día Se va a llevar Un regalo Un premio Y un juguete Para que la pase Bien en esta navidad Y que tenga Algo también Con quien jugar Con que jugar Y que juegue Con sus amiguitos También Así es de que Voy a pedir Por favor Un fuerte aplauso Para esta muchachota Que está acá Porque gracias A la idea De ella Es que estamos Este día Con ustedes Y ahí sigue Alguna palabra Para la comunidad La muchachota Muchachota Dele Hola, hola Hola, hola Buenas tardes Buenos días Una bendición Estar acá Como ya dijo El camarón Es una gran persona El camarón Es el que Le pone brillo A todo ¿Verdad? Pero primero Yo creo que El primero De la iniciativa Y la que nos pone Eso en el corazón Es el creador De todos nosotros Dios Por eso Les voy a pedir Que por favor Le demos un aplauso A nuestro creador A nuestro creador Porque sin él Porque sin él No podemos Hacer nada Así es que Gracias a todos Por estar aquí Gracias al camarón Gracias a la plaga Porque se hacen Porque se hacen presente Cada momento Con todas estas familias El servicio A las comunidades Gracias Pero primero que todo Quiero hacer una pequeña oracióncita Si me lo permite Lo podemos De pie Por favor Para dar gracias A Dios Por toda la maravilla Que ha hecho En cada uno De nosotros Señor En este día Que estamos aquí Presente Te damos gracias Padre Porque tú Nos has dado La oportunidad De despertar Y poder respirar Gracias Por las maravillas Que haces En cada uno De nosotros Por un corazón Puro Por un corazón De servicio Que a cada uno De nosotros Nos das Padre Te doy gracias Por mi familia Te doy gracias Por todas Estas personas Te doy gracias Por todos Los amigos Te doy gracias Por cada persona Que pone un granito De arena Y te pido Padre Que tú Nos mantengas Santos Con salud Y vida Y especialmente A estas comunidades Que están Abandonadas Señor Que sean más personas Que se unan A un proyecto Para poderles Traer más ayuda Todo esto Te lo he pedido Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Y Amén Gracias Gracias a todos Ustedes Y gracias Al Camarón Muy feliz De estar aquí Con ustedes Gracias Ok Bravo Bravo Una pregunta Daisy El grupo Estamos Estamos trabajando Estamos trabajando En ver Cómo podemos hacer Una organización Para poder llegar A más personas Y a más familias La organización Se llamará Amor por Opico Amor por Opico Ese será Ese será Eventualmente En un futuro En nombre De nosotros Y si No somos personas Solo del municipio De San Juan Opico Somos personas De diferentes partes Del país Somos de San Miguel De diferentes países Amistades de Honduras Amistades de Jamaica Amistades de República Dominicana Que nos unimos Todos los años A recaudar fondos Haciendo actividades Haciendo fiestas Y De lo que recaudamos Esto es lo que nosotros Llevamos Lo que yo Llevo a mi municipio Y pues también Ustedes fueron beneficiados Con una parte Muy pequeña De eso ¿Verdad? Entonces Si somos un grupo De personas Liderados Pues Por su servidora Y Estamos trabajando Para Poder ayudar A la gente Gracias Entonces Un aplauso Para todo ese grupo De personas De buen corazón Que gracias a ellos Pues como dice ella No solo El municipio De Opico Pues resultó beneficiado Sino que ahora Todo lo que están Aquí presentes Bueno Entonces Ahora vamos a continuar Para explicarles Un poco De como va a estar Lo que es el evento Ok Por favor Quiero que Si no alcanza a ver Se ponga de pie Y vea Aquel canopi Color azul Que está allá El que está A mi mano izquierda Mano izquierda Canopi Color azul Que dice El Salvador 4K Allá no está El flaquito ¿Qué? El flaquito De azul Ahí Vaya Ahí donde Donde está Ese canopi Ahí está Una señora Que ya Parece como Como de 80 años De color rojo La camisa color rojo Ella se llama Jenny Entonces Vaya Entonces Allá no está La ancianita aquella La Jenny La de color rojo Camisa roja Si nos iba a ver Si poníamos camisa negra Vaya Una morenita Que está por ahí El Chelito Hablándome Vaya Entonces Para que Para que me entiendan En ese canopi Ustedes van a ir Todos Todos Niños Y grandes Van a ir Porque ella les va a entregar Un tiquecito Con ese tiquecito Ustedes pueden ir A cualquiera De los cuatro puestos De pupusas Que hay Ojo Si alguien de ellas Le vende pupusas Me dice Porque las vamos a descontar Porque aquí No van a vender pupusas A nadie Todas son regaladas Para todos ustedes Entonces Primero van a ir allá Donde ella Les va a dar un tiquecito Para el refrigerio Para la comida Y luego se van a acercar A